de la torre y su esposa y a todos los presentes de la mesa de presidio más que nada quiero agradecer a todos ustedes, entrenadores, jugadores que hoy estamos muy contentos de estar con todos ustedes de que hoy están haciendo este deporte que todos nosotros amamos lo que es el deporte que fueron mencionados pero lo más importante es que nosotros como entrenadores tenemos que motivar levantar ese entusiasmo, esa actitud y enseñarles ese carácter que deben tener nuestros niños para que puedan luchar más mi mensaje para todos ustedes es que no bajen los brazos jugadores ya están en la etapa muy importante, a pasar a nivel nacional es algo muy importante yo creo que todos nosotros podemos siempre y cuando tengamos esa constancia en el trabajo y que tengamos esa mentalidad triunfadora todos nosotros podemos, ustedes aquí ven a estos niños triquis ellos de mucha carencia, de mucha pobreza han ganado al obstáculo, a las barreras al hambre, a la marginación que han vivido en la región triqui pero hoy ellos juegan como si fuera su último día en la cancha no nada más el deporte sino en la escuela también los requisitos que tenemos con ellos es de que ellos respeten a sus papás les enseñamos lo que es los valores, que sean honestos, que sean humildes formamos jóvenes con voluntad entrenadores, me da mucho gusto que lo que están haciendo con sus jugadores es muy importante para todos nosotros y tenerlos aquí es como si tuviéramos otro compañero más en el equipo demostremos nuestro México, demostremos nuestro estado y aquí agradeciendo al gobernador que les está apoyando mutuamente y demostremos nuestro trabajo muchas gracias y enhorabuena a todos